Es que sigo sin entender. No es tan complicado. Déjame ver si entendí. Eres un chico. Sí. Usas falda. Sí. Eres travesti. No. Eso es lo que sigo sin entender. Ayú dice que me veo bien en la falda. Eso no me hace sentir bien con ello, y aún no entiendo por qué el profesor te deja entrar así. Porque él también cree que me veo bien con el uniforme. Eso tampoco me hace sentir bien, y los compañeros de clase... Dicen que sí puedo darles consejo con las faldas y demás ropa femenina. Espera, espera. ¿Usas más ropa femenina? Obviamente no, ni que fuera un travesti. ¿Y qué pasa con la falda? ¿Qué con ello? No sé, ¿qué con ello? Pues los escoceses usan falda. ¿Eres escoces? Más mexicano que un taco el pastor. Un momento, ¿qué es un taco? Vamos curo, déjate de bromas. Hablo en serio, ¿qué es un taco? Dejémoslo de la falda de lado. No, necesito llevarte a una taquería cuando salgamos de aquí. ¿Taquería? Estás peor de lo que pensé. Em, te veo una disculpa, no sabía que no te gustara la carne de trompo. Soy una maldita vegetariana, me engañaste diciéndome que era tofu. Bien que te tragaste los tacos hasta que ordené unos de bistec. Me comía un ser vivo, ¿cómo demonios vives con eso en tu conciencia? No está en mi conciencia, está en mi estómago. No sé ni por qué sigo intentando hablar seriamente contigo. Ya tranquila, para que estemos a mano, vayamos a comprar ensalada, odio las verduras, así que si las como sería como tú con la carne, ¿te parece? Supongo que estaría bien. Claro, claro, aunque igual solo lo hago para que no me termines odiando, ja, ja. No te odio a muerte, solo un poquito por lo de la carne. Por cierto, ¿por qué te inscribiste en mi escuela? Porque está cerca de mi casa. ¿Es todo? Vamos, vamos, al menos inventate que viniste porque no aguantabas a tus padres o que escapaste de casa o algo así. Sí, bueno, ¿y tú por qué te inscribiste? Escape de casa. Ya anda, dime la verdad. Es algo molesto tener que aguantar las mismas cosas todos los días, ¿sabes? Te levantas, te regañan, te defiendes y te va peor. En esto, no sé qué decir. No pasa nada, vamos por esa ensalada. Pensándolo bien, ¿qué tal si mejor vamos otro día? Quiero encontrar una tienda o restaurante con las mejores verduras, tú sabes, para que sea una buena venganza, jeje. Eres muy sádica, al menos compadecete de que te pecho los tacos. Entonces yo misma prepararé la ensalada, ¿eso bastará, no? Eh, supongo que sí, entonces, te veo mañana. Hasta luego, y ahora como diablos le digo que no sé cocinar, se veía tan mal por lo que me estaba contando que no sabía qué hacer, diablos. Oye Ángel, acerca de lo que me contaste anoche. Ah, lo de que escape de casa. Sé que no es algo que tenga que ver conmigo, pero tengo curiosidad de por qué escapaste. Bueno, solo digamos que necesitaba mi propio espacio. ¿Te refieres a que no te dejaban hacer lo que querías? Más bien, que siempre me recordaban mis errores, tú sabes, para las madres siempre somos los malos, si repruebas una materia es por tu culpa, o pero si el profesor era un maldito y te reproó por sus redondos nadie le dice nada, ya que resulta que los alumnos siempre le echan la culpa a sus maestros de sus propios errores. Entiendo, como el profesor es una figura de aurotidad él puede decir lo que quiera y nadie le dirá nada, pero cuando se quejan de ese profesor siempre recurren a decir que era un pésimo estudiante, ¿verdad? Exacto, se ve que sabes del tema, ¿eh? Bueno, yo también soy una estudiante, es normal que sepa de estas cosas. En fin, el caso es que me escape de casa e hice mi propia vida en esta ciudad, lejos de mi familia y demás, empezando desde cero. Tuviste que trabajar supongo. Un poco, aunque mi familia me manda dinero de vez en cuando, siempre pidiéndome que regrese. Entonces si les preocupas, ¿no crees que sería mejor volver con ellos? Déjame dejártelo claro, si regreso ahí, mi personalidad y todo lo que soy yo, se va a destruir, ¿me entiendes? Eh, sí, claro, lo entiendo al 100%, tonta de mí, que cosas digo jaja. Tanto hablar de esto me dio hambre. ¿No trajiste almuerzo? No, recuerda, hoy tengo que comer tu ensalada, así que estoy haciendo espacio, digo, tú comiste los tacos completamente. Claro, cierto, la ensalada, la maldita ensalada, la tendré lista cuando llegues a casa, voy a morir, tú cuenta conmigo, no deberías contar conmigo. ¿Dónde diablos estoy? ¿Hasta que despiertas? ¿Uronejo? ¿Qué paso? ¿Por qué estoy en un hospital? Primero que nada, me alegro que estés vivo. Eh, vale, eso no es la respuesta que esperaba. ¿Recuerdas la ensalada? Oh sí, la ensalada, eh, ¿qué con ello? La verdad no soy buena cocinando. Pero la ensalada son solo verduras, solo las juntas y ya. Lo repetiré, no soy buena cocinando. Bueno, supongo que no pasa nada, es lo que me gano por darte carne jaja. Igual el doctor dijo que fue una sorpresa que tu cuerpo aguantara tanta cantidad de verdura. Oh sí, soy un tanto raro, mi cuerpo rechaza las cosas más sanas como agua, verduras, entre otras cosas. Tú sí que eres todo un raro jaja. A todo esto, no me digas que pagaste el hospital tú sola, puedo pagar una parte si quieres. Eh, no, lo que pasa es que, lo pagué yo. ¿Tú? ¿Qué demonios hace ella aquí? Perdón, cuando te desmayaste, tu madre te llamó por celular, le conté lo que pasó y decidió venir aquí para pagar. No te pedí que vinieras a pagar un carajo. Solo decidí hacerlo, ya sé que no te importa nada lo que los demás hagan por ti. Me importan las cosas que hacen las personas, que no esperan que les deba la maldita vida. Como sea, no me debes nada, aunque el hospital no fue barato, deberías agradecerme. Ya después te mando lo que costo, no pienso agradecerte por algo que no pedí, y lo sabes. Ángel, ¿por qué le hablas así? Ella es tu madre, ¿no? Sé que no me relaciona, pero es que no puedo soportar como le hablas así. ¿Tú no lo entiendes? Nadie entendió lo que decidí, ni del por qué. Sí bueno, vuermana quiere que regreses a casa, así que, yo que tú tendrías cuidado con ella, no es tan compasiva cuando quiere algo. ¿Puedo encargarme de ella sin problemas? No es con ella con la que tengo problemas. Se ve que no sabes nada, ella ha estado entrenando para venir a retarte y traerte a la fuerza de regreso. Y supongo que la has mantenido a raya para que no venga a molestarme, ¿verdad? Pues claro, a diferencia de toda la familia, yo no quiero que regreses, para mí, tú ya no eres me. Por favor cállense, no sigan diciendo cosas tan malas el uno del otro, por favor. Curo. Será mejor que me retire, adiós. Perdón Ángel, solo quería que dejaran de pelear. No, tranquila, y dime, acerca de cuando me llamo por teléfono, ¿no te dijo algo importante? Bueno, dijo que ya mando el dinero de este mes para ti por correo, aunque no pensé que te mandara tanto. Sí, el dinero no es por parte de ella, es por mis tíos y demás, aunque no me gusta depender de ellos. Bueno, no estás dependiendo de ellos, solo te quieren dar dinero jeje. Ah sí, perdón por lo que acabas de ver, normalmente no me altero así, todo por tu ensalada del infierno jeje. Oh vamos, sé que cocino mal pero no es para tanto. La próxima vez comamos en un restaurante con mayores opciones jeje. Claro, pero como ya vi cuánto dinero tienes, no me importaría que me invitaras. Oh no, creo que me estoy por desmayar. Eh no me ignores, hey. No me ignores, no me ignores, no me ignores, no me ignores.